El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Sea Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? China es el país líder en tecnología de reconocimiento facial. Existe preocupación sobre la privacidad y su uso por parte de la seguridad del Estado para la vigilancia a gran escala. Muchas de sus aplicaciones tienen objetivos comerciales como los pagos en supermercados. Estos han sido bien acogidos por los consumidores. En nuestro décimo capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre los desafíos que está enfrentando China en torno al Big Data. El manejo de grandes volúmenes de información, también conocido como Big Data, no solo ha optimizado las experiencias de compras de las y los consumidores chinos, sino también se ha convertido en una herramienta del Estado para garantizar la gobernanza social. La televigilancia social y sanitaria ha creado una nueva relación entre el gigante asiático y su población, dando pie a un sistema de crédito social que espera convertirse en una política nacional. Según el Ministerio de Seguridad Pública chino, se prevé que el país alcance las 626 millones de cámaras de CCTV operativas para el 2020, lo que tiene por objetivo cubrir el 100% de las áreas y espacios públicos del territorio, al igual que la totalidad de las industrias estratégicas. Pero, ¿cuáles son las implicancias y desafíos de esa medida? ¿Cómo se gestiona la ciberseguridad y ciberdefensa con grandes volúmenes de información a manos del Estado? ¿Es extrapolable esta realidad a nuestro país? Para analizar estos nuevos escenarios, conversamos con la administradora pública Carolina Sancho, quien es doctora en Conflictos, Seguridad y Solidaridad de la Universidad de Zaragoza, España. Carolina, ¿cuáles crees que son las implicancias y desafíos del manejo del Big Data, tanto a nivel general como en el escaso de China? Con relación al Big Data, es importante tener en cuenta que esto es consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que en pocas palabras dice relación con la posibilidad del almacenamiento y uso casi instantáneo de gran cantidad de datos. Eso solo es posible gracias a esa creciente capacidad que han ido evolucionando estas tecnologías para poder generar estos datos, almacenarlos, pero también generar un conocimiento que pueda permitir un beneficio, muy especialmente un beneficio económico para los países. De hecho, hoy día se plantea que posiblemente estemos hablando de que la economía digital a nivel global sea el 15% del PIB a nivel mundial. Y es en esa línea entonces que las empresas tecnológicas acá tienen un rol clave. Y si lo analizamos, vamos a encontrar que el liderazgo en el desarrollo tecnológico está en el sector privado y en empresas, que a veces tratan de ser monopólicas y frecuentemente las vamos a encontrar con un alcance, no vamos a decir global, pero sí transnacional, con una gran cobertura geográfica de distintos lugares del mundo. Y es en esa línea entonces que esta capacidad para generar gran cantidad de datos es algo deseable para todas las empresas tecnológicas y no se reduce solo al caso chino. Y es así como permanentemente estamos conociendo casos de cómo las empresas tecnológicas hacen uso de este Big Data, que es una tecnología disponible para todos. Y la gran preocupación que nos genera es que en ocasiones esos datos están siendo usados sin el consentimiento de quienes han producido los datos, que somos nosotros las personas. De hecho, podríamos decir en una óptica de esta economía digital que nosotros los individuos somos unidades productoras de datos. Pero la pregunta es, ¿y quién es el dueño de estos datos? Y ¿quién recibe los beneficios de estos datos? En un momento inicial de este desarrollo tecnológico estamos viendo que muchas veces las personas no pueden ejercer plenamente todos los derechos que tienen sobre la producción de estos datos que muchas veces son personales. Y estamos viendo también de que son grandes empresas tecnológicas las que se están quedando con los beneficios de estos datos que son producidos y que manejados en forma macro a través de, por ejemplo, tecnologías como Big Data, están obteniendo importantes recursos económicos y quienes producen aquello quedan totalmente marginados de eso. Eso podríamos decir que es un desafío inherente al Big Data. Esa visión del gigante asiático cada vez apunta más alto y el sector de la tecnología no escapa de su vista. El presidente chino Xi Jinping ha dejado claro en cada paso, especialmente en su discurso del foro La Franja y la Ruta, las intenciones del país de invertir en avances de vanguardia e innovaciones. Cuando nosotros lo llevamos al caso chino, es importante también reconocer otro elemento. En una perspectiva mundial, los países están compitiendo, o determinados países están compitiendo por el liderazgo tecnológico en el ciberespacio. Y entonces, el uso de estas Big Data permiten avanzar en ese liderazgo tecnológico, porque te permite obtener gran cantidad de datos, pero no se queda ahí. Esos datos te permiten ir generando, a través de algoritmos, te permite ir, y eso asociado a inteligencia artificial, te permite ir generando un conocimiento sobre el comportamiento de las personas entendidas como consumidores. Y en ese sentido, entonces, quien tenga más datos, va a poder tener un mejor perfilamiento de las conductas de las personas en términos de consumidores, pero también de sus necesidades e intereses para ir mejorando esa tecnología, como también ir desarrollando nuevos productos necesarios. Eso en una perspectiva del Big Data, cuando miramos a estas unidades productoras de datos como consumidores. Pero el tema no se agota ahí. También lo podemos mirar desde la perspectiva del ciudadano, y Big Data disponibles para estados. En ese sentido, en el caso chino, podemos señalar de que ellos lo usan para el control de la población, toda vez de que tienen una capacidad, podemos decir, pionera, de ir, se ha mostrado en diferentes informativos, esos lentes tecnológicos, con los cuales tú, tú con la imagen y a veces lejana del ciudadano, puedes tener muchos datos de ellos. Y, por ejemplo, generar controles, no controles, es sanciones o desincentivos, más que sanciones, vamos a decir desincentivos, si hay algunas normas que ellos no cumplen. Por ejemplo, no respetar una norma de tránsito, pasar un semáforo en rojo. Pero acá hay un tema importante. En realidad, todos los gobiernos controlan a su población, eso es inherente al Estado, solo que esto es importante destacar, que en sistemas políticos democráticos se hace en el marco de un Estado de derecho. Pero el control de la población lo hacen todos los Estados. Ahora, en este sentido, lo que nosotros podemos señalar es que acá hay una tecnología disponible. Y esa tecnología, y es importante tenerlo en cuenta, esa tecnología puede ser usada adecuadamente o incorrectamente, beneficiando a la población o perjudicándola. Y de esta manera, acá me parece que lo relevante es que haya un consenso de cuál es el uso que se le va a dar a esta tecnología y que las personas estén informadas de aquello. Y acá yo lo digo desde una perspectiva de la persona entendida como consumidor o la persona entendida como ciudadana. Porque vamos a considerar que la clave para una convivencia en común es la legitimidad y la legalidad. Y eso pasa por estar adecuadamente informado de qué es lo que hay y cómo se va a usar, como también de que eso se ajuste a las normas que se dan los países. Y me parece que ese es el principal desafío. Respecto a la televigilancia que ha llevado a cabo China y que ha derivado en un sistema de crédito social y que ha sido clave para el control de la pandemia, ¿qué factores culturales crees que permiten la promoción de este control por parte del Estado y que son diferentes respecto a realidades como la chilena, donde existen mayores resistencias ciudadanas? Y efectivamente para entender esta diferencia, porque en el fondo estamos mirando a un país que tiene una cultura y una tradición distintas. Y eso es un elemento clave para entender tal vez esa distinta conducta que tienen los ciudadanos cuando vemos que pasa eso allá y cuando nosotros tratamos, tratamos de extrapolar a lo que podría ocurrir si eso se aplicara en países, vamos a denominarlos occidentales, que tienen un Estado de Derecho, sistema político-democrático. Y en este sentido, lo primero a destacar es que hay una visión distinta de lo que es el ciudadano en su relación con el Estado. En China, para el ciudadano en el Estado, no hay distinción entre los datos personales y el Estado. Se entiende y se permite y se confía en que al entregar los datos al Estado, el Estado con eso hace una mejor gestión. Luego, no está esta visión que tenemos desde acá de que mis datos son personales inclusive para el Estado y hay una desconfianza de que ese Estado pudiera acceder a mis datos personales y está tremendamente regulado qué dato y bajo qué condiciones. Y en principio se tiene la idea de la privacidad de la información personal. Ese sería un primer elemento para entender esa diferencia que tú detectas. Y creo que es muy importante considerar cuando estamos mirando países con culturas distintas, que hay diferencias asociadas a aquello. Para poder explicarnos entonces por qué hay comportamientos diferentes frente a una misma situación en distintos grupos ubicados en zonas geográficas distintas, como podríamos pensar en Asia y en América Latina o en la Unión Europea o en el continente americano en una lógica más amplia. Lo segundo es que tenemos, constatamos que existe una tecnología y como decíamos la tecnología es neutra y admite distintos usos. Por ejemplo, perfilar como consumidor para hacerte una más eficiente oferta de productos que te interesan de acuerdo a tus patrones conductuales. Desde una perspectiva de la ciudadanía, podemos creer de que este control que permitiría la tecnología facilitaría la detección de situaciones consideradas como ilícitos y posiblemente de forma menos invasiva o violenta que sin la existencia de esta tecnología. Luego eso podría generar una ventaja y coloco un ejemplo en donde esto se puede aplicar esta como vigilancia, las transacciones bancarias para detectar lavados de activos. Quien tiene una conducta distinta a un patrón o un comportamiento típico, inmediatamente se detecta y se empieza a investigar. Y eso también está relacionado al uso de bases de datos y patrones conductuales que de repente cambian. En cada semáforo y farola e incluso en los titulares de periódicos nacionales e internacionales, financieros y de sucesos, se aprecia el desarrollo de la tecnología de reconocimiento facial en China. Un sistema admirado por el mundo y que las ONGs ven como un intento sofisticado de controlar a la población. Frente a la pregunta de cómo entender si esta tecnología podría tener un comportamiento diferente en nuestros países, creo que un elemento clave a tener en cuenta es si la aplicación de esa tecnología es legítima o no y se da en el marco de una regulación específica, vamos a decir, un estado de derecho. Entonces creo que la pregunta no es tanto una tecnología que ya llegó y es para quedarse, sino que creo que el desafío está asociado a la regulación que se va a hacer de esa tecnología. Y si lo miramos en una perspectiva occidental de países con democracia, la gran preocupación estaría asociado a la protección de sus datos personales. Y que ese uso de información sensible no sea manipulado con fines no autorizados que perjudican a la persona en su vida privada, principalmente. Estamos conversando con la doctora en conflictos, seguridad y solidaridad, Carolina Sancho. Manejar grandes volúmenes de información de la ciudadanía supone para el Estado, en este caso chino, una gran responsabilidad. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos en el ámbito de ciberseguridad? Este desarrollo tecnológico tiene al menos como condición de que ofrezca seguridad en el uso de datos y confianza en los beneficios que ofrece esta tecnología para los ciudadanos, organizaciones o países en la gestión de datos. Cuando hablamos de esta gestión de datos y seguridad es importante entender de que hay tres elementos claves que tienen que poder garantizarse o brindarse, que sería la disponibilidad de la información, la integridad de los datos y la confiabilidad de estos también. Y tanto de los datos como de los sistemas tecnológicos que están operando estos datos. Para eso es muy importante que el Estado tenga una capacidad robusta para proteger esos datos, como también para defenderse de incidentes cibernéticos que pueden estar asociados a ataques, por ejemplo. Pero aparte de esa capacidad de robustez, es importante tener una capacidad de trazabilidad, es decir, en caso que haya un incidente cibernético poder hacer la detección de desde dónde esto ha ocurrido y a partir de aquello poder identificar dos cosas. Primero, qué tipo de daño se ha generado, como también qué intencionalidad pudiera haber detrás de eso. Y junto a eso, y muy importante, es la capacidad de resiliencia. Es decir, en caso que ocurra un incidente y se produzca un daño, haya una capacidad rápida para recuperarse. En términos de empresas se diría dar continuidad al negocio y en términos de la gestión del Estado, vamos a decir continuidad al servicio. Y una capacidad de retroalimentación de qué es lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Y eso está muy asociado con entender de que cuando estamos hablando de la ciberseguridad, estamos hablando de que debemos contemplarlo en una lógica de gestión de riesgos. ¿Por qué de gestión de riesgos? Porque estamos hablando de que debe existir una capacidad para prevenir un incidente, pero también una capacidad para defenderse o enfrentarlo, una vez que ocurra, toda vez de que hay una máxima en ciberseguridad que dice dos tipos de organizaciones. Las que han sido hackeadas y lo saben, y las que han sido hackeadas y no lo saben. Y en el fondo el mensaje es, va a pasar igual. Y usted tiene que estar preparado para ese día. Entonces, tenemos la primera etapa, que es prevenir. La segunda, enfrentar o defenderse. La tercera, recuperarse o de resiliencia. Es decir, detectar rápidamente dónde está la situación crítica, empezar a encapsular dónde está el eventual daño y tratar de hacer la recuperación del sistema rápidamente. Y la cuarta etapa, que sería de retroalimentación, que no es otra cosa que las lecciones aprendidas del incidente vivido. No existe un sistema 100% seguro en el mundo. No hay, no existe. Son ataques globales que buscan, digamos, obviamente, obtener algún tipo de vivienda económico. Hay una acción de ataque en todos los países del mundo en esta materia. Cuando estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de una condición. ¿Cómo se logra esa condición? Y pensándolo en una lógica de política pública. Es muy importante que tengamos claro que para eso contribuye mucho lo que se denominan políticas públicas o políticas nacional o estrategias de ciberseguridad. Que son documentos declarativos de los gobiernos, pero en donde explicitan claramente cuáles son los objetivos para alcanzar esa condición de ciberseguridad. ¿Cuál es el mérito? El mérito es que tiene la capacidad de convocar a distintas agencias involucradas, que pueden ser ministerios, servicios públicos, muchas veces con lógicas de funcionamiento, atribuciones y competencias diferentes, pero que comparten al menos una arista de este gran objetivo, la ciberseguridad. En ese sentido también permite explicitar orientaciones que dice relación con asuntos que no siempre son espontáneos en las burocracias o en distintas organizaciones, como es la cooperación interagencial, la coordinación público-privado, académica, civil-militar e inclusive internacional, que es muy importante en materia de ciberseguridad porque los importantes incidentes informáticos se caracterizan por ser transnacionales. Y en ese sentido, tener una capacidad de interlocución válida y de coordinación, concertación en las acciones preventivas o investigativas para poder detener, perseguir o sancionar un incidente informático, ya sea este que constituya un delito o una amenaza a la seguridad nacional, es tremendamente importante. ¿Tremendamente importante para qué? Para lo que decíamos inicialmente, dar confianza, confianza en el uso de las tecnologías tanto a las personas como a organizaciones, inclusive en los países, de que acá hay más beneficios que perjuicios. Este es el gran desafío. Y yo quisiera acá hacer especial referencia que posiblemente uno de los sectores en los que hay que preocuparse especialmente cuando hablamos de ciberseguridad son los sectores más vulnerables. Más vulnerables en términos de alfabetización tecnológica. Porque esta es una tecnología inclusiva, sí, pero también puede ser exclusiva, es decir, excluyente, más que exclusiva, excluyente si no hay una formación previa para poder usarlo. Y quiero colocar un ejemplo que lo hemos visto en la pandemia. ¿Qué pasa con los adultos mayores que no saben manejarse la tecnología? Entonces, había una información que decía, bueno, usted ahora sale a través de un permiso que obtiene en la comisaría virtual. ¡Maravillosa idea! Pero hay personas que nunca han entrado a internet o que no tienen aparatos tecnológicos que les permita hacer ese acceso o que no entienden cómo hacerlo. Y hay importantes sectores de la población, por ejemplo en nuestro país, que cumplen esa cualidad. Son alfabetos digitales. Para finalizar, me gustaría que pudieses reflexionar sobre cuáles serían los desafíos vinculados al binomio dictata y defensa. Es bastante relevante este punto porque cuando hablamos de ciberseguridad hay una dimensión asociada a lo que es la ciberdefensa. En ese sentido, se plantea lo siguiente de acuerdo a estudios que se han hecho, que han hecho organismos de investigación internacionales asociados a los estudios estratégicos. Y eso dice relación con que China no taca para desestabilizar a los países. China, y esto más desde una perspectiva ofensiva, se plantea que si han habido incidentes en el ciberespacio asociados al chino, están más relacionados con asuntos de propiedad intelectual y con bloquear iniciativas que pudieran relacionarse con asuntos nacionales relacionados con territorio y soberanía. Desde una perspectiva defensiva, se plantea que China tiene una capacidad de dos millones de militares como que están monitoreando las redes sociales para prevenir incidentes que pudieran afectarlos, pero también para defenderse en caso que fueran atacados. siempre hay una discusión acá con respecto a poder demostrar con evidencia la autoría de un incidente importante en el ciberespacio. En ese sentido, a nivel internacional, se ha avanzado muchísimo en una capacidad de investigación forense digital que permite la atribución de responsabilidad de estos incidentes. Pero acá también es importante tener en cuenta que los países afectados identifican el origen de los incidentes, pero muchas veces los gobiernos a los cuales se les atribuye que la autoría del incidente niegan la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar una tensión no siempre resuelta entre y y y y y y y